Saludos, saludos amigas, amigos de la comunidad de Despertando con Gonzalo. Muy bienvenidos, estamos en un nuevo directo, vamos a tener una entrevista muy muy interesante hoy junto a Gudiela Müller. Vamos a estar conversando junto a Gudi sobre los contactos con el más allá, sobre la muerte, un poco, yo siempre digo, desmentir un poco lo que sabemos de la muerte, vamos a hablar sobre cómo conectarnos un poco con el más allá, cuáles son las técnicas que ya nos puede comentar. Les cuento un poco quién es Gudiela para que los que no conocen ya se vayan adentrando en este tema. Gudiela es medium clarividente, canaliza con guías espirituales y seres de luz, se dedica a la asesoría y al acompañamiento de personas que desean un despertar espiritual y ya que estamos aquí y para que me conozcan un poco más. Yo les cuento que yo he hecho sesiones con Gudi que te dejan súper movilizado y que también confío mucho en lo que ella hace, por eso también le abro este espacio para que esté aquí con nosotros. Antes de arrancar hoy este directo estaba conversando con una seguidora que me contaba un poco su deseo y sus ganas de conectar con una medium y yo le decía que, bueno, Gudiela era un ser excelente para estas cosas, yo confiaba mucho y me ha pasado mucho con ella. Cuando en mi primer posteo que yo subí una foto que dice acepto mi lado espiritual, un poco tiene que ver con esa sesión que tuve con Gudi hace un tiempo. Bueno, le voy a enviar la solicitud a nuestra invitada. A conectarnos, saludos a Paola, Karina que se está uniendo ahí, Pame, Muñoz, bueno, a todos los que se vayan uniendo recuerden que este espacio está abierto para que hagan sus preguntas, también la idea es que puedan participar. Gudi, Gudi, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo, ¿me estás escuchando? Te escucho bárbaro, ¿vos a mí? Ok, perfecto. Sí, sí, te escucho, te escucho bien. Lo que pasa es que estaba tratando de probar algo y, bueno, no me estaba funcionando. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que están aquí compartiendo con Gonzalo? Feliz, feliz de estar contigo en este espacio tan precioso que has creado, que sé que lo creas desde el corazón y con todo lo hermoso que tiene tu alma, bueno, para mí es un placer ser de las primeras que comparte contigo. Eso no se me va a olvidar nunca. Qué lindo, Gudi. Yo también recién un poco le comentaba a la gente quién eras y quién eras también para mí, ¿no? Porque qué era lo que representabas y, bueno, etcétera. Vamos a ir un poco a la entrevista que hoy nos convoca, que es la conexión con los seres fallecidos, un poco la muerte y el más allá. Me gustaría que arranquemos un poco, que nos cuentes brevemente, yo le conté a la gente quién sos, pero que brevemente nos cuentes un poco de por qué estamos hablando aquí contigo y luego, bueno, adentrarnos en el tema muerte, que siento que hay muchas cosas que podemos llegar a desmentir en este espacio. Sí, Gonzalo. Bueno, saludos a todos nuevamente. Mira, ¿quién soy yo? Es como un poquito difícil, no difícil de definir en el lenguaje normal, porque si me preguntan quién era, o quién era Gudiela hace unos años, pues yo te diría Gudiela la administradora, es la profesora universitaria, es la abogada, y anda metida no sé en cuántas cosas más, o sea, una locura de vida. Y si me preguntas quién es Gudiela ahora, pues yo te diría Gudiela ahora es luz, y con eso ya estaría yo definida. El contacto con el mundo espiritual, Gonzalo, provoca esto, muchas personas en mí provocó precisamente esto, aunque desde pequeña tengo contacto, o sea, cuando tienes tres años empiezas a ver cosas, empiezas a presentir cosas, y lees a tus papás que tus papás no son tus papás, entonces todo el mundo empieza como a verte como rarito. Y esa rareza la llevas toda tu vida, porque cuando una persona tiene dones ya despiertos, no quiere decir que no todos tengan dones, sino cuando una persona ya tiene los dones despiertos, no encaja en ningún prototipo de vida, de estructura, de sociedad, de familia, o sea, siempre estás incómodo, sea cual sea tu don, o porque presientes la energía, o porque sabes que están pensando, o porque simplemente hasta la manera en que te vistas, o sea, es la manera en que te hablas, intimida o aleja a otras personas que no son tantas como tú. Entonces, hace unos años decidí abrirme a esto, al público, aunque ya de forma privada lo hacía con mi familia, aunque mi familia se reía de mí, bueno, mi abuela también era medio, ni era sanadora, pero a ella sí le creían en mi familia, porque, bueno, la abuela, ¿cómo no le vamos a creer a la abuela? Que sana, y que ve estas cosas, y que puede presentir la muerte, pero si Budiela dice que puede ver muertitos, como digo yo, ¿a la que le vamos a creer? Esa es la universidad, ya se enojeció. Entonces, yo con mi abuela, y bueno, y ahora estoy feliz de poder ayudarle a algunas personas a que contacten con la frecuencia del amor, que es una frecuencia un poco difícil de entender, si quieres entenderla con tu lógica mundana, con tu lógica de ser vivo. Alguien me decía una vez, Gonzalo, ah, pero es que tú, ¿qué está pasando? Se me está yendo, bueno, aquí. Alguien me decía, Budiela, pero es que tú, por ejemplo, a ti te da mal genio algunas veces, o es que tú también tienes momentos en los que quieres matar a la gente, o entonces, cuando tú dices que eres medium, o que tienes algún tipo de capacidad ya despierta, la gente inmediatamente te empieza a identificar, Gonzalo, como con una persona que no tendría por qué, por qué tener una reacción humana. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, yo soy humana, como todos ustedes, simplemente que soy un poquito más despierta, no soy la más despierta del mundo, me encantaría ser una de las más despiertas, pero ahí voy, ahí voy con mi nadadito de perro, como dice mi hermano, ahí poco a poco, y lo que más me ha dado dificultad es tratar de aceptar eso, tratar de aceptar que soy medium, pero que soy humana, y que me da rabia, y que algunas veces me dan celos, y que algunas veces no puedo dormir, y que otras veces me enojo con mi mamá. Y bueno, y ahí voy, entonces, el contacto con el mundo espiritual, Gonzalo, me ha ayudado muchísimo a crecer como persona, a crecer como, no solamente como alma, sino como persona. Y es que la gente dice, bueno, para ser medium, yo quiero serlo porque ayudo a la humanidad, porque de alguna manera estoy tendiéndole la mano a los demás. Y eso es lo primero que debes quitar de tu vocabulario, porque al ser medium, al meterte en esto, es lo último que haces, el primero que se empieza a ayudar eres tú mismo, porque empezando a sentir todo esto que ocurre a tu alrededor, empiezas a comprender que la vida es un ratico, que los muertos no están muertos, que el otro lado está, que el más allá está más acá, que el mundo de los desencarnados no están desencarnados, los que estamos aquí perdidos somos nosotros. Entonces empiezas a ver como el mundo al revés, es como si de un momento a otro te pusieran de cabezas, y lo que para ti era normal ya no es normal, y lo que era normal empieza a ser normal. Entonces, esa es mi vida en este momento. Siempre que te escucho, a mí se me pone la piel, Woody, de punta, es hermoso escucharte. Saludamos ahí a Claudia Álvarez que se unió también, se fueron viniendo varios, ahí los estamos saludando, recuerden que pueden hacer sus preguntas. Vamos a preguntar un poco a Woody sobre este mundo, y quiero indagar un poco en la muerte, ¿cómo ves la muerte hoy, o cómo definirías la muerte luego de todas tus experiencias, y hasta tus estudios y tu desarrollo? Mira, voy a empezar, tengo que colocarme eso otra vez, porque algo le estaba pasando a mi teléfono, que estaba como empezando a morir él también. Mira, la primera vez, yo vengo de un país, bueno, yo no nací en Alemania, yo nací en Colombia, y obviamente cuando tú naces en Colombia, en una época en la que el país está golpeado por una ola de violencia tremenda, como lo fue todo lo que conocemos de, bueno, de esto que pasó, todo lo que ha pasado en los años 80, 90. Entonces tú creces con una concepción de la muerte muy fea, o sea, la muerte es dolor, la muerte es despedida, la muerte es un castigo, no vale la pena vivir, porque al fin y al cabo te van a matar algún día, y empiezas a crecer con eso, y después cuando vas entrando, y a tu madurez, o cuando vas entrando a la universidad, cuando yo empecé a estudiar Derecho, empecé a ver la muerte, ya no desde el dolor, ni desde el miedo, sino que la empecé a ver en términos legales, entonces ya empecé a ver a la muerte en números, entonces me volví fría. Entonces ya no era la persona que veía la muerte como el dolor, como el castigo, sino la persona que veía la muerte como un proceso que solamente lo podía tener Dios, solamente Dios podía decidir, el que decidiera antes de Dios sobre la vida de alguien tenía que podrirse en la cárcel. Entonces son dos polaridades totalmente enfermas, o sea, la muerte es dolor, y la muerte son números, y la muerte es castigo. Cuando empecé a asumir lo que yo era como medium, empecé a darme cuenta que lo que yo pensaba que era muerte, no era la muerte, que yo estaba muerta, o sea, que mientras yo vivía yo estaba muerta, porque andaba por la vida tratando de llenar un vacío dentro de mi corazón que no sabía exactamente de qué se trataba. Entonces yo podía tener muchos lujos, podía tener muchos novios, podía tener muchas fiestas, todo lo que quisieras, y el vacío seguía ahí. Y el vacío se hacía doloroso cuando estaba sola, y me daba en mi casa, en mi apartamento, y yo empezaba a llorar sin motivo. Eso es la muerte, el sentirte que estás totalmente solo en un mundo que está, donde hay siete billones de personas, Gonzalo, siete billones de personas, sin contar con los animales y todo lo que hay, te sientes solo, estás muerto. Muerto es cuando tú no vibras, muerto es cuando tú no reconoces la grandeza que eres, muerto es cuando la vida para ti no tiene sentido, tiene un sentido esporádico, o por ejemplo, la vida para ti, la muerte para ti es mientras tengas, la vida para ti es mientras tengas pareja, si no tienes pareja, entonces estás muerto. Empezamos a ver la muerte, yo empecé a ver la muerte desde un punto de vista más amplio. Cuando empecé a contactar con el mundo de los espíritus, me di cuenta que tanto el dolor como la alegría que vivimos mientras estamos encarnados, yo llamo encarnados cuando estamos vivos, lo que conocemos, lo que conocen ustedes como gente viva, tú te llevas eso al otro lado, porque al otro lado, que no está al otro lado, sino que está aquí, está en una dimensión paralela, porque lo que ama no es el cuerpo, lo que ama, este, esta empaquetadora que nos dieron Gonzalo, es un vestido, es un vestido que se enferma, que puedes cambiar cuando quieras, que se puede amputar, que puede sangrar y que puede disolverse en cualquier momento. Lo que hay dentro de este vestido, el espíritu, eso nunca, nunca va a terminar, eso siempre va a permanecer, entonces, cuando tú empiezas a ver, no desde tu cuerpo, sino desde adentro, desde el espíritu, empiezas a entender que cuando amas aquí bonito, te llevas ese amor al otro lado. Es cuando viene la magia en todo esto, porque yo he tenido pareja, he tenido personas en consultas, y me dicen, no, yo quiero contactar con mi esposo, y el esposo murió hace 10 años, y me empiezan a hablar, y me empieza a hablar la persona que está aquí, me empieza a contar con su esposo que está en el más allá, lo digo entre comillas, me empiezan a hablar de cuando se conocieron, de cómo se conocieron, del amor que tenían, me empiezan a hablar de una cantidad de cosas bonitas que yo digo, madre santa, es que los que se van no se mueren, los que se van siguen vivos, pero siguen vivos en una mejor vida, en una mejor vida, entonces la muerte para mí no existe, la muerte para mí es dejar de decir lo que sientes, por darle gusto a la gente, dejar de sentir lo que sientes, de vivir lo que quieres, por darle gusto al mundo, eso es estar muerto para mí, no vibrar con lo que eres. Entonces, es una cuestión muy filosófica, como veo yo la muerte, pero tú te llevas todo al otro lado, lo único que no te llevas al otro lado, Gonzalo, y es lo que muchas personas deberían entender, es el deseo de venganza, el dolor, la envidia, el fracaso, esas negatividades no te las llevas, porque cuando tú te vas a esa dimensión, tú dices, órale, pero todo aquí es luz, todos se aman, y todo está bien, y yo soy eterna, entonces lo entendiste todo. Y para mí como medium, el tener esa sensación aquí, en este mundo, de tenerlo todo, y de saber que siempre voy a vivir, me hace ser un ser mucho más extraño de lo que soy. Entonces, alguien me dijo a mí una vez, Gonzalo, una persona a la que quiero mucho, yo le dije, mira, yo pienso esto de ti, y la persona se enojó, y me dice, pero ¿cómo me puedes decir eso? Y se fue en mi vida, yo pensaba, bueno, pero es lo que siento, más resonante no puedo ser, y de eso se trata. Me he dado cuenta, Gonzalo, que lo que conocemos como muerte es solamente una excusa para no vivir, para no vivir bien, para no amar, para no intentar las cosas que queremos intentar, porque todos dicen, bueno, si aquí de todas maneras no vamos a salir vivos, entonces ¿para qué me voy a esforzar en disfrutar, en amar a una persona realmente, en decir la verdad, en cuidar la naturaleza? Cuando empiezas a entender que tú vuelves a reencarnar, que si ahora no cuidas la naturaleza, y en 100 años vuelves a estar aquí, y el agua está contaminada, y no hay bosques, y no hay nada, o sea, te vas a joder, entonces empiezas a ver esto de una forma diferente. La muerte es solamente un proceso de transición, entre una dimensión y otra, entre estar dormido y despertarse, entre estar en una empaquetadura y ser el todo. Esa sería la mejor respuesta. La muerte es una etapa de transición, entre estar dormido y ser individual, y pasar a estar despierto y ser uno con el todo. Hermoso, Udi, me encanta como lo definís. Yo creo también un poco que, yo hace casi tres años que estoy en todo este proceso de despertar y demás, y entender la muerte como lo explicás vos, escucharte, hablar a vos, y comentar esto, hace que uno pueda hacer como un cambio en su pensamiento, y disfrutar las cosas desde otro lado, ¿no? Yo siempre pienso, y escuchaba hace poco, creo que era un tanatólogo, que decía que las personas que estaban en el proceso a punto de morir, nunca, nunca se quejaban de algún trabajo que les había quedado pendiente, de que hubieran hecho más esfuerzo en su trabajo, de que hubieran rendido más en su hora laboral, sino que siempre se quejaban de no haber amado más, de no haber abrazado, de no haber dicho un te amo que quedó pendiente, y eso me quedó muy resonando, y digo, bueno, al final, digo, la vida está ahí. Sí, tienes mucha razón, Gonzalo. Mira, yo te lo voy a decir desde fuentes directas del otro mundo, como lo conocen muchas personas, cada vez hay contacto con un ser desencarnado, las personas que están aquí en este mundo y me preguntan por si es desencarnado, quieren escuchar dónde dejé el papel de la herencia, dónde, bueno, cosas muy terrenales, y entonces yo, bueno, yo obviamente, yo le advierto a las personas, yo no voy a preguntar, bueno, si quieres que pregunte eso, yo pregunto, pero a lo mejor no vamos a tener una respuesta, y cuando yo pregunto eso, las respuestas que me llegan es, dile, por favor, que salga y viva su vida, incluso me han dicho, dile que haga más el amor, que hace tiempo no hace el amor, dile que deje a esa persona que le está haciendo doble, o sea, le dan a las personas un mensaje de vive tu vida, vive tu vida porque esto es un parque de diversiones, tú viniste aquí a disfrutar, hay una cola de almitas en la otra dimensión, tratando de encarnar aquí para poder disfrutar, porque cuando estamos en ese mundo espiritual, el disfrute es diferente, entonces tú vienes aquí a experimentar algo que no puedes experimentar como espíritu, entonces el que ames y te duele amar, es una cosa que no puedes experimentar como espíritu, porque como espíritu todo es amor y todo es belleza, entonces aquí tú vienes y dices, ah, me está oliendo el corazón, ok, ya sé que es el dolor del amor, ya sé, entonces te vas y dices, órale, qué bueno que yo no viva ese dolor del amor, o la envidia, o por ejemplo el no perdonar, algo tan sencillo como no perdonar, te cuento Gonzalo que también hay personas que desencarnan y se quedan, hay una capa alrededor del alma que se llama perispíritu, que es una, es como una capa, es como un, llamémoslo como un pegante, haz de cuenta que el alma es un pedacito de energía, tú coges, la energía es total, tú sacas un pedacito de esa energía y le pones alrededor un poquitico de pegante, de colbón o de no sé cómo le llaman en los otros países, y coges un estuche que se llama cuerpo y metes un pedacito de esa energía ahí, entonces claro, para que pueda pegarse ese pedacito de energía, algo que es inmaterial, con algo material necesitas el perispíritu, entonces el perispíritu es como una esponjita que hay alrededor de tu alma y empieza a absorber las características de un ser humano, entonces es cuando estamos bebés aprendemos cómo nos comportamos con papi y mami en la escuela y lo demás, entonces el perispíritu es el egoísta, el perispíritu es el envidioso, el perispíritu es el chismoso, el perispíritu es el peleador, cuando tú desencarnas y estás muy pegado a lo que el perispíritu vive aquí en la tierra, ahí es cuando el alma se queda, o sea no trasciende, sino que se queda aquí pegado, porque el perispíritu está tan materializado que dice no, mi casa, mi carro, mi familia, yo me quedo aquí cuidando, hay incluso personas que se quedan solamente aquí por la diversión de estar amargándole la vida a las otras, no todos los espíritus son así como amables, hay espíritus que están pegados a la tierra hace muchísimos años y que no se quieren ir, mira, esos espíritus no te pueden hacer daño, no pueden posesionarse de tu cuerpo, ni nada que cuentan las películas hollywoodenses, lo que sí es cierto es que son energías que están ahí, llenas de esas características individuales que tenemos, el alma en sí misma, el alma es perfecta, el alma no sabe ni de venganzas, ni de odios, ni de desamores, el alma es pureza absoluta, el perispíritu es el que jode todo el cuento, el perispíritu es el que empieza a decir, no, mira, tienes, vamos a quedarnos aquí en la tierra porque mi esposo se quedó aquí y tengo que evitar que se quede con otra mujer, porque es que él me tiene que amar a mí toda la vida, entonces hay medios que contactan con almas que no han trascendido y reciben mensajes muy raros, como por ejemplo, no, deja a esa persona porque es que a mí no me gusta, o sea, el médium es una persona que tiene que tener mucho tacto a ver qué tipo de espíritu le está llegando, porque cuando tú abres tu canal es como si tú tuvieras una puerta aquí cerrada y cuando tú haces esto, entonces cualquier energía puede llegar y tu experiencia como médium y la dedicación que le coloques a esto es lo que te permite decir, bueno, esta energía la dejo entrar, esta energía no, hasta la mando a la luz, hasta le digo que por favor se vaya para un ladito, entonces, bueno, no sé si me estoy liando con eso, te estoy enredando, porque es que me empiezas a preguntar y yo empiezo a hablar, es una cosa que me apasiona mucho. ¿Sabes lo que te quería preguntar? Ahora como volviendo un poco al comienzo, nos hablaste mucho de la muerte y creo que al principio la trajiste mucho a esta dimensión, como a la 3D, y en el más allá cómo se define la muerte, qué es la muerte de otro lado. Mira, te voy a, pero qué es la muerte en el más allá, bueno, aquí en el 3D como ya lo dije es el dolor, el sufrimiento, el estar dando por el saco como decimos para aquí en Europa, el estar pegado a cosas sin sentido. Aquí, perdón, Woody, la muerte es la que más creencias limitantes tiene, digo, pobre muerte, la palabra muerte está muy, muy. Sí, es que solamente la palabra, mira, bueno, en México, por ejemplo, sé que tienen sus creencias de, bueno, del día de los muertos, que es muy bonito, pero ellos le dan a la muerte una, ellos, ellos entienden, ellos lo hacen de una forma muy, muy bonita, muy tradicional, pero entienden, y que los muertos pueden ir y venir, y que son energías, y es una cosa, bueno, los que han visto la película Coco, a mí me encantó, yo dije, bueno, es que es parecido, es que yo lo veía, yo decía, es que es parecido, pero bueno, le metieron mucha fantasía a la parte, al más allá. ¿Cómo es la muerte en el más allá? Mira, en el más allá hay diferentes dimensiones, o sea, no hay un infierno, tampoco hay un purgatorio, y tampoco hay un cielo, como lo pinta, bueno, la religión o la cultura, lo que hay son dimensiones, en las cuales tú empiezas a crecer como alma, por ejemplo, cuando tú desencarnas, digamos un suicida, un suicida, decide terminar con su historia aquí en la tierra, entonces mucha gente dice, incluso hay religiones que dicen, te das para el infierno, no, cuando, porque lo que tú haces aquí, no afecta a ninguna otra persona, sino a ti, o sea, tu alma es la que se lleva ese dolor, entonces cuando tú te suicidas, entras a una primera dimensión, que se llama, podríamos llamarlo transición, que en la religión católica le llaman purgatorio, donde tú estás, tú todavía no te has identificado como alma, tú estás ahí como mirando qué fue lo que pasó, cuando yo contacto con una persona que has cometido suicidio, y está en esa transición, por lo general son personas, son espíritus que no hablan, siempre que habla es el guía, porque tú nunca estás solo, ahora te voy a contar una historia muy bonita, tú nunca estás solo, siempre que me hablas el guía y me dice, él no puede hablar, tienes que esperar ocho meses, o tienes que esperar, él todavía no sabe qué fue lo que ocurrió, entonces tú te vas y te quedas como un niño regañado, como, ¿dónde estoy? pero no sufres, es como si estuvieras en stand-by, entonces el alma, el alma empieza como a hacer un proceso de reconocimiento de alma, de que es un alma, y empieza a borrar el perispíritu, poco a poco a deshacerse de la capa terrenal, empieza como a deshacerse, y muchas veces yo los he visto sentados en una silla, mirando como al suelo, al infinito, o mirando hacia la nada, es como si estuvieran en un proceso de reflexión, cuando el alma de pronto ya dice, ah, ya recuerdo, es que yo no soy lo que era en la tierra, es que yo soy alma, ay, ¿qué fue lo que hice? entonces te das cuenta, te suicidas, entonces ya llega tu guía y te dice, bueno, entonces vamos a la próxima etapa de la vida aquí en el más allá, y te llevan ya a una etapa donde tú ya sabes que eres alma, y dices, bueno, ¿qué fue lo que hice? empiezas a reflexionar sobre lo que hiciste, y empiezas a decidir con tu grupo espiritual, bueno, ¿qué más vamos a hacer? ¿vamos a volver a reencarnar? porque es que esto hay que correr, esto es un fallo, esto es una distorsión energética del alma, yo estoy aquí para aprender, entonces, ¿qué vamos a hacer? y empiezan a planear posiblemente una reencarnación, o se quedan a nivel energético en otros planos, también haciendo su trabajito espiritual, porque el alma no solo reencarna aquí en la tierra, el alma puede reencarnar en otras dimensiones, en otros planetas, entonces es todo un mundo, no sé si ustedes han visto la película Nuestro Hogar, que está inspirada en el libro de Francisco Javier, uno de los grandes medios que ha tenido la época moderna, es un libro también, se llama Así Nuestro Hogar, y ahí la película, que incluso está gratis en YouTube, para que la busquen, muestra de una manera muy linda ese proceso de transición, que ya después de que tú sales del purgatorio, la transición, ya te encuentras con otras almas, con las almas de tus parientes, de tus amigos, y ya empiezas a reconocer que es lo que está ocurriendo, y empiezas a planear, a reconocer como alma cuánto has vivido, qué te hace falta por vivir, y empiezas a planear qué vas a hacer, entonces el más allá es muy similar al más acá, porque es que es casi la misma dimensión, solo que en el más allá no tienes límites, y sabes que eres eterno, y es una vida de reconocimiento y reflexión, porque digo yo que cuando haces aquí algo, como cometes algo, como por ejemplo suicidio, o robas o matas, el único perjudicador eres tú, porque en esa dimensión álmica, eso te lleva un tiempo de reflexión, eso te lleva un tiempo de limpiarte, esa energía de decir, pero por qué lo hice, qué motivos tuve, eso no está bien hecho, es que yo soy amor, yo por qué voy a matar al amor de Dios, si yo mato a otra persona, estoy matando al amor de Dios, entonces el alma empieza a hacer ese reconocimiento, y se empieza a liberar de esa capa terrenal, llamada perispíritu, se reconoce a sí mismo como pedacito de Dios, y dice bueno, yo tengo que volver a reencarnar, quiero hacerlo, porque quiero solucionar esa distorsión, una distorsión es como una falla energética, entonces si quiero solucionar esa falla energética, aquí soy perfecto, aquí no tengo que solucionar nada, porque aquí todo está perfecto, aquí todo es perdón, aquí todo es amor, yo tengo que ir allá, y vivir una situación que a mi alma encarnada en la tierra, le ayude a reconocer, le ayude a aprender de una situación contraria, que el suicidarse, o el matar a alguien, no está bonito, por decirlo de alguna manera, entonces cada vez que tú haces algo aquí en este plano, eso significa, vuelves a reencarnar, muy posiblemente, entonces vuelves otra vez a nacer, tienes que ir a la escuela, estudiar matemáticas, el primer amor te destroza el corazón, y empieza otra vez toda la historia, desde el principio, ahí es cuando estamos muertos, porque tenemos que volver a hacer todo el proceso, que ya estábamos haciendo, pero que por una falla en el sistema, lo dañamos, te voy a contar, te voy a decir que te voy a contar una cosa muy bonita, y es que, hablando de que nunca estamos solos, cuando hacemos ese cruce, a mí la cosa más hermosa que me ha ocurrido, bueno son dos cosas que me han ocurrido, una fue con una persona en estado de coma, que yo estaba tratando de enviarle el rey, que esa nació, y cuando empecé a enviarle el rey, que empecé a ver cómo llegaban, seres fallecidos de su familia, empezaron a ponerse al lado derecho, su guía, un ángel, yo decía, entonces me decían, me dieron como la instrucción, él va a desencarnar, o sea, tres días, y no está más acá, pero ya estaban todos preparados, y después cuando él desencarnó, tuve la oportunidad de hablar con este ser, y estaba feliz, y es que mira, y mira, y mira la puerta que se abrió, o sea, te lo digo, era un destello de luz gigante, o sea, yo lo que vi fue un destello de luz gigante, yo le digo que era una puerta, pero es que no tiene la forma de una puerta, es un destello de luz gigante, y tú empiezas a ver al otro lado, una serie como de figuras, que se van como alineando, como para darte la bienvenida, a ese lugar donde vas a estar, o sea, se me pone la pinta de gallina cuando lo vuelvo a ver, y la persona pasó pero feliz, y detrás de él iba su mamá, iba una hermana, iba un hermano, iba su guía, esa fue una historia muy bonita, la otra historia muy bonita fue que una vez en el lugar donde trabajo, llegó una persona a buscar mi ayuda, porque hacía unas horas atrás, diez horas o algo así, había fallecido su abuela, entonces empecé yo a hablar con él, y la abuela inmediatamente tuve contacto, porque bueno, pocas horas de fallecida, el espíritu, bueno, el alma todavía estaba aquí en la tierra, y lo que me pareció bonito poderla contactar, lo que me dio tristeza fue lo que ella me estaba mostrando, ella me estaba mostrando como mientras su cuerpo todavía estaba tendido en la cama donde falleció, sus familiares estaban peleando por dónde la iban a enterrar, cómo la iban a enterrar, y estaban ya peleando hasta por la casa, y ella estaba sentada en una silla mirando todo ese panorama, al lado de ella, habían dos señores que eran parte de su familia, y estaba su ángel de la guarda, esa es una de las veces que yo alcanzo a ver el ángel de la guarda, son unos seres impresionantes que siempre se pagan al lado tuyo, nunca está solo, y estaban ahí, entonces me decía ella, sí, yo sé que ya vinieron por mí, pero yo ya les dije que voy a quedar aquí por lo menos un día, porque es que yo quiero ver qué es lo que están haciendo, y decían, es que ya les decía desde el otro lado, es que yo no estoy ahí, porque están peleando, hagan con ese cuerpo lo que quieran, y le decía al compañero mío que estaba aquí al otro lado, dile que cuando tenga tiempo, venga y me visite, porque en ese momento le iba a hacer vacaciones, entonces, eso ocurrió en Italia, y yo estoy en Alemania, entonces me decía, guíjala, pero no puedo viajar a Italia, tengo mis hijos, entonces la abuela le decía, disfruta, ya compraste los tiquetes para irte de vacaciones, vete a la playa, pasar rico con tus hijos, y cuando tengas tiempo, pues vienes y me visitas, que de todas maneras yo voy a ir al cementerio, a ver si has llegado a visitarme, pero yo no estoy ahí, entiende eso, y lo que más le angustiaba a esta señora Gonzalo, era ver la manera en que la familia peleaba, o sea, eso puso al espíritu muy triste, o sea, peleando por cosas que ella ya no entendía, porque tenían que pelear, incluso si iban a colocar flores blancas o rojas en el ataúd, o sea, impresionante, eso fue muy triste. Gudi, voy a incorporar preguntas de la gente, en un ratito nada más, quiero antes hacerte unas preguntitas que me quedaron ahí, dando vueltas, escuchándote, tengo muchas más, pero no vamos a poder hoy, de última, hacemos una segunda parte en otro momento. Cuando quieras, cuando quieras, me quedó mucho esto de, bueno, entendemos un poco qué es la muerte, entendemos un poco cómo funciona, que hay del otro lado, que se puede conectar con esa gente, con los seres fallecidos, ahora, el cómo, ¿no? Que es el título de esta entrevista, cómo conectamos con ellos, yo sé que, a ver, todos tenemos un despertar, y demás, yo hoy, por ejemplo, no me siento capacitado para, digo, no, yo no me conecto con nadie, aunque en privado decimos que en cualquier momento va a suceder, pero yo lo estoy postergando, contanos eso, cómo. Mira, Gonzalo, todas las personas conectan, siempre, mira, tú puedes conectar en sueños, hay personas que me dicen, Gudi, yo soñé con mi papá, o soñé con mi abuela, o soñé con mi mejor amigo que falleció, eso es un contacto, ¿por qué en el sueño? Porque en el sueño, tu frecuencia neuronal, es más alta que cuando estás despierto, o sea, tú, tú te relajas totalmente, acá hayas la jaula de grillos, y entras en una frecuencia gama, que científicamente está verificada, esa frecuencia te permite a ti, tranquilizar la materia, y que la energía se expanda, y tu alma es energía, para hablar con un ser desencarnado, hay que entender que tú no hablas con el cuerpo, tú hablas con tu corazón, tú hablas con tu alma, es un diálogo de alma a alma, porque un ser desencarnado no habla con tu cuerpo, porque el ser desencarnado ya sabe perfectamente, que esta acaparación que tienes no existe, entonces él habla con tu alma, entonces cuando estás en el sueño, estás muy relajado, y ahí te contactan muy fácilmente, sin que tú hagas nada, porque si un ser, que ya desencarnó, quiere contactarte, así tú no tengas la capacidad de ser médium, él llega, y se hace presente en tus sueños, si quieres, por ejemplo, de forma, de forma consciente, hacerlo, tú puedes empezar, todas las noches, a pedir esa visita en sueños, todas las noches, antes de irte a dormir, le dices, bueno, una palabra muy sencilla, hay que pedir permiso, o sea, por ejemplo, yo, Judiela, le pido la autorización, al mundo sutil, o al mundo espiritual, para hablar con mi abuela, que se llama, y das el nombre, y te vas a la cama, obviamente, dependiendo del tipo de frecuencia vibratoria, que tú tengas, la abuelita va a llegar, la primera noche, o se va a tardar unas 15 noches en llegar, pero que llega, llega, y llega, y tú la vas a ver dentro del sueño, entonces tú te vas a levantar con la sensación, de que hablaste con ella, y vas incluso a recordar el sueño, o sea, en el sueño, incluso se puede iniciar una especie de viaje astral, donde tú incluso puedes ir al lugar donde ella está, y es una cosa muy bonita, solamente tienes que activar esa creencia desde tu corazón, y es aquí donde la gente, de pronto se le dificulta todo, porque la gente tiene tan activada la parte consciente de su ser, que la parte subconsciente no deja que se active la fuerza del corazón, y por ahí es por donde habla un medio. Otra cosa muy fácil para hacer, como técnicas para hablar, para empezar a hablar, es por ejemplo, en medio de una meditación, tú estás sentado, no puede ser una meditación que tenga una música, no puede ser una meditación dirigida, solamente meditación sin música, sin nada, tú sentado, respirando, y tratando de tranquilizar tu mente, solo respirando, solo controlando la respiración. Cuando tú te sientas tranquilo, empiezas a llamar a tu abuela de forma mental, le dices, abuela, estoy colocando, no sé por qué estoy colocando tanto el ejemplo de la abuela, tal vez alguien aquí quiera hablar con su abuela, entonces, me empiezas a decir, abuela, soy yo, Judiela, me encantaría poder hablar contigo, me encantaría sentirte, por favor, dame una señal, y te quedas ahí, quietecito, quietecita, sigues respirando, y vuelves a decirle, muy posiblemente, en los primeros intentos, porque esto es una cosa, hay gente que lo logra en una semana, o en tres días, hay gente que se demora cuatro meses, pero esto es de constancia, hasta que el mundo espiritual entienda, que cuando tú estás meditando, tu energía sube, entonces, lo primero que haces, es que te aparece como fotografía, la imagen del ser, que estás llamando, entonces, tú dices, ahí está, pero como es un ser que conoces tanto, debes preguntar a algo, que tú no conozcas de ese ser, debes hacerle una pregunta muy concreta, entonces, si ves la imagen de tu abuela, entonces le preguntas, por ejemplo, abuela, yo quisiera saber, a qué edad te casaste tú, o sea, una pregunta que tú no sepas, obviamente debes, la pregunta que haces, debes tener a alguien, que después te, que sepa la respuesta, porque si lo vas a decir, bueno, yo me estoy enloqueciendo, y me estoy inventando todo, otra cosa muy fácil de hacer, Gonzalo, es en meditación, cuando tú cierras los ojos, que es un ejercicio que le coloco yo, a las personas, a las que les doy tutoría, de media unida, es que empiecen a, a visualizar a un ser desencarnado, pero por partes, que empiecen, por ejemplo, con los ojos cerrados, hacen 10 respiraciones profundas, y con los ojos cerrados, empiezan a visualizar, por lo menos, por ejemplo, las manos de la persona, entonces, fíjate cómo son los dedos, fíjate muy bien, cómo son las uñas, fíjate si tiene pecas en los dedos, es como el detalle, es como que empiecen, a ver un ser, que ya es encarnado, pero por partes, yo siempre utilizo, personas importantes, por ejemplo, imagínate las manos, del bispres, entonces empieza con el bispres, cómo son los dedos, y empezamos a ver al bispres por partes, hasta que lo veamos completamente, le miremos cada detalle de su cuerpo, y lo que ocurre, es que los alumnos me empiezan a decir, güey, la siento una vibración, o sea, me duele el corazón, o me duele la garganta, o siento ganas de llorar, y entonces empieza, empieza ese ser, empieza esa energía, que nosotros vemos como el bispres, a comunicarse con nosotros, a través de vibraciones corporales, y entonces, cuando eso ocurre, ya después tienes que leer, bueno, de qué murió, este personaje, cómo fueron sus últimos meses de vida, vas a encontrar coincidencias, por ejemplo, que no podía respirar, o que sufrió un infarto al corazón, o que tenía una pérdida, en los últimos meses, entonces, el hacer este ejercicio, imaginando una persona conocida, pero por partes, y sentir su energía, es muy importante, un médium, es una persona, que se fija mucho en el detalle, es un muy bueno ser, un médium, es un muy buen observador, y la observación, te lleva a sentir en tu cuerpo, lo que la persona desencarnada, sintió en un momento de su vida, y eso es lo que hace el contacto, cuando tú practicas esto, por ejemplo, llamar a un familiar, o mirarle las manos a alguien fallecido, tratar de sentir, o con una foto, por ejemplo, tú tomas la foto de alguien, que tú no conoces, y que sabes que ya falleció, y la observas, empiezas a mirar detalle a detalle, las fotos, la forma de sus ojos, la profundidad de sus ojos, y de pronto empiezan a llegarte a ti, sensaciones, empiezan a llegarte palabras, por ejemplo, el 21, en marzo, o amor, o dolor, y esos son mensajes de la persona, que está fallecida, o sea, ahí empiezas tú a entrenar, tu capacidad telepática, para hablar con el mundo espiritual, el problema, Gonzalo, no es que no llegue la comunicación, la comunicación les aseguró, que llegas y hacen esto tan básico, el problema es que te lo creas, porque la gente no se lo cree, hasta que no lo hace mejor, entonces, son técnicas muy sencillas, pero por ahí se puede empezar. Qué bien, Gudi, qué bien, a ver, vamos a incorporar unas preguntas de la gente, si le damos espacio también a ellos, no puedo creer que ya vayamos casi 40 minutos de directo, me encantaría quedarme dos horas más, pero bueno, vamos a hacer una segunda parte luego, quiero ir primero a lo que nos dice Eliana, Ciro Eliana, que dice, ¿cómo se comunican ellos? ¿Cómo nos dan esas respuestas? ¿Cómo llegan esos mensajes? Bueno, eso depende de mi vida, del tipo de medium que seas, todos, de acuerdo al plan de alma que tengamos, y de acuerdo a la capacidad con la que hemos nacido, tenemos diferentes tipos de mediumidad, por ejemplo, yo puedo ser un medium clarisintiente, que es una persona con la cual puedes comunicar a través de las sensaciones que tiene tu cuerpo, tristeza, dolores, calor frío, entonces si tú te estás concentrando, por ejemplo, en la imagen de tu abuela, y empiezas a sentir frío en tus pies, y calor en tus manos, ya sabes que hay una comunicación, lo que pasa es que hay que empezar a desarrollar un código, un lenguaje, para que tú entiendas ese frío en los pies, qué significa, y ese calor en las manos, qué significa, también puede ocurrir que tú ves, como fotografías, pedazos de la vida de esa persona, cuando estaba pequeño, por decir algo, o te empieza a palpitar el corazón, empiezas a sentir lo que esa persona sintió, antes de fallecer, o empiezas a ver palabras, ves palabras textuales, si eres clariconsciente, que es la persona que puede ver, que recibe imágenes, todo te viene a nivel de imágenes, si eres clarisintiente, claris significa claridad, y clarisintiente significa sentir con claridad, si empiezas a sentir cosas, si eres clarisintiente, empiezas a sentir cosas, todo lo haces a través de tus sensaciones, si eres clariaudiente, una persona que puede oír con claridad, te empiezan a llegar directamente palabras, sientes como si alguien te estuviera hablando al oído, también puede ser clarividente, donde empiezas a ver, empieza a pasarte como una película frente a tus ojos, o llega al ser, se para enfrente, y empieza a mostrarte partes de su vida, empieza a correr bicicleta, o te muestra un corazón, o te saca una palabra gigante, eso dependiendo del tipo de medio que seas, con la práctica, los mensajes llegan como si estuviera hablando contigo, que es lo que me ocurre a mí, muchas veces llega el espíritu y me empiezan a hablar, así como si yo estuviera hablando con Gonzalo, y yo les sigo el diálogo, pero todo se hace en cuestión de milésimas de segundos, mientras el espíritu me habla, yo voy entregando la información así como me va llegando, debemos entender que muchas de las informaciones, Gonzalo, que entregan los espíritus, no le resionan a la persona que la está recibiendo inmediatamente, porque los espíritus tienden a contar lo que ellos quieran, y si a ellos les parece muy bonito contar acerca de su niñez, y si es tu abuela la que está hablando acerca de su niñez, a ti no te va a resonar nada lo que ella te cuente, pero ella te quiere contar acerca de su niñez, y muy posiblemente te está contando eso, porque tú tengas en este momento problemas en tu juventud, y quiere a través de ese relato que te está haciendo, que tú entiendas que la vida no es ese sufrimiento que tú estás teniendo, y que ella de niña se la pasó muy bueno. Qué bien, Gudi. Estaba ahí Mariana Holística comentando un poco, y justo antes de arrancar, ella me habló ahí por privado, porque estaba interesada en contactar, ella tuvo, bueno, a ver si tengo la pregunta por acá, ahí estamos, mi madre falleció en noviembre del 2020, mi padre en marzo del 2021, y mi ahijado en junio del 2020. Dice, bueno, un mensaje, mi madre, no sé si es posible eso. Mira, ah, sí, bueno, primero tendría que tener el nombre completo de la persona, para hacerlo más rápido. A mí la, yo veo una mujer, bueno, mira, yo no sé quién es, pero a mí lo primero que me llegó, me llegó la imagen de una mujer que tenía el cabello, puede ser cualquier otra energía de los que estén en el chat, por eso tengo que empezar a descubrir, porque como hay tanta energía conectada conmigo, puede ser cualquiera la que esté percibiendo. Me llegó la imagen de una mujer, que tiene el cabello más o menos hasta aquí, hasta los hombros. Creo que se lo tinturaba, porque no es como, era como, no es cabello negro, pero lo veo como un poco claro, como un poco rubio. Es una señora que no era delgada, pero tampoco era gorda, no murió, no murió desde, bueno, no creo que tuviera más de 75 años, creo que murió entre los 60, 70 y algo años, no era una mujer viejita, se me muestra como una mujer mayor, pero no viejita, y se está tocando el estómago. Y lo que me dice esta persona, es que ellos pertenecen a una familia álmica, que ha muerto, incluso ha muerto en accidentes, me dicen, he muerto en accidentes navieros, y ha muerto toda la familia junta. No sé si la descripción que le estoy dando, le resuena a ella, porque es la señora que estoy viendo, y es la que me está diciendo, que la familia de ella muere como familia álmica, o sea, mueren todos juntos, o mueren de forma consecutiva. Ahora se está tocando la cabeza, y no sé si la persona sufre de migrañas, o ha estado sufriendo de migrañas, o ha estado llorando mucho, porque me dice como que tiene una presión en la cabeza, que la hace no tener tranquilidad, y me dice que eso le está bloqueando su vida actual, y que recuerde que ella tiene también una conexión, y que ese sufrimiento la está bloqueando. Y luego se coloca la mano aquí, y aquí es como si dijera, como hazte Reiki, tú sabes cómo funciona, o sea, trata de relajar tu energía, hazte Reiki, trata de concentrarte ahí, para que liberes, y me dice que aquí en la parte de atrás, tiene como dos bolitas, dos nudos energéticos, que la están bloqueando, y le están bloqueando el poder soltar, el dolor que tiene, que no, también tiene un sentimiento de culpa, no sé si le está razonando lo que le estoy diciendo, pero te voy a seguir diciendo lo que me está llegando, me dice, no te sientas culpable de nada, que todo está perfecto, y yo no sé, la señora ahora me muestra los zapatos, tiene unos zapatos muy cómodos, no sé si al final tuvo las piernas inflamadas, porque le veo como las piernitas un poquito, hinchaditas, no sé, pero se las veo así, y me dicen que todos están bien, que no se preocupe, creo que el papá me dice que también había fallecido, ¿cierto? porque me dice, el papá, el papá me dice que, ella me dice, papi, necesita más o menos algunos mesesitos, porque él está todavía arreglando cosas de su juventud, me está diciendo ella, pero que los otros están bien, que ella ahí está esperando, y ella me dice, que ella no va a volver a reencarnar, hasta que sus nietos, o sea, de primera generación, no sus bisnietos, sino sus nietos, hayan desencarnados, porque todos hacen parte de una familia, que me muestra el número 98, es como si fueran 98 almas, que están distribuidas en toda la familia, en varias partes del mundo, y todos tienden siempre a reencarnar, y a reencarnar, y a reencarnar, ella está muy bien, las obras que siento. Qué lindo lo que me decís, realmente Mariana había hablado conmigo ahí, antes de este directo, porque nos sigue, y ella también colabora con la comunidad, y ella lo que me decía justamente era, bueno, en el chat escribió que sí, que todo le resuena, que muchas gracias, pero lo que me decía ella anteriormente, es que ella sentía una culpa, espero no pasar el límite, Mariana, perdón, La señora me estaba diciendo precisamente, que ella sentía como una... Claro, eso, culpa en la tercera dimensión, de que nos pasa a todos, por eso hago esta pregunta, de decir, hice las cosas mal, o las tendría que haber hecho de otra forma, las tendría que haber hecho mejor con mi madre, y... Mira, la señora tiene una energía, la señora que me está contratando, tiene una... Bueno, es de piel blanquita, no sé cómo se verá, pero la veo como... Es de piel blanquita, pero creo que era como rubia oscura, bueno, no sé, pero la veo así como bonita. Ella primero, ella se toca, se pone las manos en el corazón, y me muestra un libro, no sé quién de las dos lee mucho, no sé si la madre leía mucho, o ella lee mucho, y con ella, con este libro me está diciendo, mira, lo que te estás contando tú es una historia, me está diciendo la señora, dile a ella que lo que se está contando, se está contando ella con la culpa, es una historia, que no tiene que ver nada con esto, y me muestra el corazón, me dice, y me habla de medicamentos, me dice, tú hiciste, me habla de medicamentos, es como, ella me dice que es la simbología para expresarle a su hija, que ella hizo todo lo que humanamente está posible por hacer, y que no se sienta que la haya abandonado, no sé si era que vivían en otra ciudad, o estaban lejos, o no se veían mucho, o al final, o estuvieron tiempos, no sé, pero ella me está diciendo, que ella todo lo hizo perfecto, que ella no tenía por qué estar ahí, evitando algo, que ella había planeado antes de nacer, me dice que la culpa, es un cuento que ella se está echando, y me vuelve a mostrar, hay un, no sé si es que, no sé, me muestra mucho un libro, no creo que sea la Biblia, pero me muestra mucho un libro, no sé si hay una novela, o hay un libro específico, que le resuene a ella, pero su madre me dice, es como que no se eche estos cuentos, mira, la culpa, me dice su madre, espérame, la culpa, es como cuando tú de pequeña, me muestra una niña, su vida en una bicicleta, más o menos cinco o seis años, como con un casquito, me dice, la culpa, es algo similar, a cuando tú estabas pequeña, y tú subías en la bici, y no prestabas atención, a lo que yo te decía, es como si, como si ella fuera una niña, muy juguetona de pequeña, y hacía, y te caías, y entonces te sentías culpable, por haberte caído, es la culpa, cuando tú haces algo, que te causa dolor, y donde yo estoy, no tengo ningún tipo de dolor, así que no tienes por qué, sentirte culpable de nada, porque simplemente el destino, y la decisión de mi alma, de la cual, yo soy la única dueña, o sea, ella es la única dueña, de esa decisión, o sea, ella se siente culpable, por algo que hizo, o que dejó de hacer, y eso es lo que su mamá, le quiere decir, y el libro, me dice su mamá también, como que investigue más, acerca de este tema, y a mí dice, me dice, ¿quieres hacer lo que hace Woody? ponte a leer, que tú tienes la capacidad, de hacerlo, me está diciendo, que porque ella es un alma, muy sensible, me dice, me dicen, no sé quién es, ella es un alma, muy sensible, y me dice, estudial, tienes la capacidad de hacerlo, para que entiendas, lo que Woody está diciendo, o sea, textual me lo está repitiendo, no sé, mira, a mí no me resiona nada, lo que estoy diciendo, te digo, pero yo transmito, lo que me está llegando, así como me está llegando. Total, gracias Woody, por esta respuesta, para Mariana, un poco, quiero hacer, una pausa en esto, y decir, que un poco, el objetivo de esta comunidad, es eso, en todos los directos, no vamos a poder responderles, a todas las personas, porque tenemos que hacer, una sesión de cuatro horas de vivo, pero, al menos vamos, ayudando un poco, entre todos, y también queda abierta, Woody, a que Mariana, si quiere más información, la pueda contactar, y demás, así que ahí Woody, te dejamos, siempre está abierta Woody, a ayudar a la gente, realmente, y lo puede decir, porque la conozco, bueno, vamos a ver, más preguntas de la gente, porque, esta persona, Ivanov, dice, ¿por qué, las llamas desencarnados, y no las llamas reencarnados? Porque cuando ellos están al otro lado, ya no se encarnan, es que mire, carne, o sea, carne viene de carne, de cuerpo, entonces, desencarnados, la preposición des, D-E-S, significa, ya no están en carne, reencarnados, es cuando tú estás aquí, y no has trascendido, o sea, reencarnación es, yo ya he estado en un cuerpo, re, la preposición re, es otra vez repito, lo voy a explicar gramaticalmente, re, es repito, encarnación, es repito estar en la carne, repito estar en el cuerpo, es reencarnados, yo repito estar otra vez en un cuerpo, repito estar en la carne, porque el espíritu no lo vas a poder contener en esto, tú no puedes contener en un vasito tan pequeño, la grandeza de tu espíritu, y desencarnados es, después de estar en la carne, después de estar encarnados, por eso desencarnados, porque están, ya no están aquí en esto, ya están uno con el todo, es algo gramatical, puedes llamarlos, si quieres llamarlos muertitos, y alguna vez digo los mis muertitos, no está mal, porque es que ellos al otro lado, tú les puedes decir, mis muertitos, mis fallecidos, miren, estas etiquetas, nos duelen y nos gustan, son a nosotros, a ellos tú les puedes decir como quieras, ellos no se van a molestar, ellos saben que, nosotros desde nuestra infinita ignorancia, lo hacemos con el mayor de los amores. Excelente, Woody, me quedo también resonando un poco, lo que decías al comienzo, de que, hablabas de que había, ponías ejemplos, en el nombre de una abuela, como si alguna abuela, de todas las almas que estamos ahora conectadas, se quisiera conectar, contactar, esto funciona así realmente, porque quería hablar de eso, no digo, hay muchas personas ahora que estamos en este vivo, y puede ser que te lleguen mensajes, para los que estamos sin, que vos sepas. Sí, mira, por ejemplo, me estaban hablando, hay una persona que me dice que se llama Ricardo, hay una persona que me dice que se llama Alberto, hay una persona que me dice que se llama Lucía, estoy viendo un niño de más o menos unos ocho años, que también es fallecido, estoy viendo una abuelita, estoy viendo a Marta Cecilia, o una cosa así rara, o sea, yo empiezo a sentir energías, porque cuando yo estoy hablando de eso, a mí se me abre, hagan de cuenta que, offline, es cuando tú desconectas tu red wifi, y cuando yo empiezo a hablar de eso, es como si le dijera al mundo espiritual, a lo que yo estoy online, entonces, a mí como medium, puede llegar muchas energías, yo lo que hago es simplemente hacer eso, un momento, yo aquí no estoy hablando con ustedes, que dicen ahí quietecitos, entonces, por eso, cuando alguien pregunta algo, y la energía está presente, para mí es muy fácil, inmediatamente extraer la información, pero eso depende si la energía está presente o no, entonces, si yo presento, yo puedo estar en un salón, y puedo presentar las energías, y ver incluso los espíritus, me ha ocurrido aquí, una vez fui una sesión de mediunidad, iba a haber otra media, una alemana, muy buena, y yo que entro al salón, y le empiezo a ver, voy a decir la palabra, y le empiezo a ver los muertitos, a casi todo alrededor, ok, yo veía, en la puerta había una señora, con un niño, ella no veía al niño, obviamente, yo veía a los vivos, y a los muertos, entonces, era muy chistoso, porque yo decía, órale, hasta se le murió el niño, hasta se le murió el esposo, y yo me sentaba, obviamente, no era mi show, yo dejé que la media, ni si era lo que tenía que hacer, y lo más curioso, Gonzalo, es que te voy a decir esto muy rapidito, no todos los medios, pueden contactar con todos los espíritus, eso debemos tenerlo muy claro, porque muchas veces, ustedes acuden a un medio, y el medio no establece contacto, con un espíritu determinado, ¿por qué? Porque los espíritus, buscan resonancia, entonces, si yo veo una medium, como espíritu, y a mí la medium, no me resuena, o porque es muy vieja, o porque tiene un pensamiento, porque los medios, somos seres humanos, y también tenemos nuestros bloqueos, y nuestras cosas para arreglar, o veo que tú tienes algo, y que a mí no me gusta, yo no me comunico contigo, entonces en esa sección, de mediunidad, había una señora llorando, porque quería comunicarse con su hija, y yo a la hija la había visto, desde que había entrado a la sala, y la medium decía, no me llega, no me llega, más o menos dos horas, ahí hablándole a todo el mundo, y yo veía a la niña, la niña me decía, de que había muerto, como había muerto, yo le veía a Laura, y yo le decía, bueno no puedo decir, no puedo meterme aquí, y la medium intentó, casi dos horas de comunicarse con la chiquilla, y no pudo, ¿soy yo mejor Melon que la otra señora? No, lo que pasa es que la resonancia no está, y es como cuando a ti te gusta una persona, a mí me puede gustar Gonzalo, que es precioso, lo que pasa es que está muy chiquito, para mí chiquito, en el sentido de que es muy joven, si no ya le estuviera aquí, mandando mi número privado, para que nos encontramos a tomar un café, pero tal vez yo no le gustó a Gonzalo, entonces yo le digo a Gonzalo, Gonzalo también me gusta, si me dice, Gudiela lo siento mucho, tú no eres mi tipo, entonces eso le ocurre también a las almas, porque es que es un alma hablándole a otra, es la energía del amor, ahora sí me entiendes un poquito, porque la energía del amor, porque yo me enamoro, es de la energía de la otra persona, lo mismo le pasa a las almas, cuando hablan con un medio. Excelente Gudi, André nos dice, ¿cómo protegerse energéticamente, para conectarse con almas desencarnadas? André mira, si tú ya estás diciendo que te vas a proteger, para contactarte, yo te diría no contactes, por algo muy sencillo, porque los, primero almas y desencarnados, es como, bueno, puedes decirles, a las almitas, que ya trascendieron, o desencarnados, como quieras, pero, si tú vas a empezar a trabajar en esto, a tratar de contactar con el miedo, es porque estás presuponiendo, que todo, que toda la distorsión y negatividad, que vimos aquí en este plano, está en el otro plano, primero, un espíritu, no puede hacerte absolutamente nada, lo máximo que puede hacer, es que te aparezca como murió, y que haya muerto quemado, y a ti te dé un infarto, porque estás viendo una cosa muy rara, pero el espíritu de sí, no te puede hacer nada, protección, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no necesitas protegerte de la luz, porque si tú estás con, lo que cuenta siempre es la intención, y no me voy a cansar de decir esto, si tú estás conectando, desde la intención del amor, y no es de la curiosidad, desde el materialismo, porque quieres, hay gente que contacta con espíritus, para que les digan, donde hay un tesoro enterrado, para que les ayuden a hacer brujería, si te vas a meter en eso, yo no soy quien para decirte, cómo hacerlo, porque yo no soy un momento, que también ocurre, pero si te conectas desde el amor, solamente para, para preguntarles mensajes de paz, de tranquilidad, personas que lo necesiten, no vas a necesitar protegerte, si sientes miedo, primero tienes que vencer el miedo, antes de hacer esto, y yo lo que le digo a mis alumnos, es bueno, si quieres protegerte, pues llama al arcángel Miguel, y colócalo en cada una de las esquinas, del cuarto donde estás, para que sientas la energía, de la protección, pero eso es solamente, para el subconsciente, para tu ego tonto, que está diciendo, cómo te vas a poner a hablar, con un espíritu, va a llegar, y se va aquí a desdoblar, y vas a terminar, como la niña del exorcista, totalmente endemoniada, y ya no vas a volver, eso es pura, pura cosa hollywoodense, no tienes que protegerte. Woody, no nos va a quedar más tiempo, estamos llegando al final, tenemos que finalizar, porque ya Instagram nos dice, bueno, bueno, hasta acá chicos, ya es tu montón, quiero agradecerte infinitamente, hemos respondido un montón de preguntas, también de la gente, de alguna manera, u otra también, canalización en vivo, digo, creo que nos llevamos un gran regalo, todos en este espacio, muchas, muchas gracias, por formar parte de esta comunidad, por unirte, por también, hacer que tu mensaje, llegue a más personas todavía, y siempre, agradecer a ese corazón tuyo, que siempre está muy abierto, ¿no? muy al alcance de la gente, y ayudando, y queriendo colaborar, digo, es, sos muy transparente, realmente. Qué lindo Gonzalo, para mí es un placer, colaborar contigo, porque, así como las almas, yo resueno con la luz, y si otra persona me hubiese dicho esto, me hubiese invitado, tal vez hubiese dicho que no, pero, cómo no, cómo no, cómo no reaccionar con amor, a una persona que tiene tanto amor en tu corazón, te deseo muchísimos éxitos con, con esta comunidad, sé que le vas a poder enseñar mucho a las personas que te van a seguir, y espero vernos en una próxima oportunidad, cuando te estén siguiendo un millón de personas, para yo decirte, ¡Ey! estuve desde el principio contigo, si lo recuerdas, un beso para ti, para toda tu comunidad Gonzalo. Muchas gracias Woody, muchísimas gracias, me quedo amigos con ustedes, no se vayan, la despedimos a Woody, aplausos y besos para Woody, y amigos, yo me quedo con ustedes, para agradecerles que hayan estado aquí, estuvo fantástico, pueden ver esto en diferido, pueden dejar sus preguntas también en diferido, pueden contactar con Woody, yo les voy a dejar el arroba de ella, para que la busquen, comentarles un poco, que esta comunidad que hemos creado, Despertando con Gonzalo, es una comunidad que une a personas, seres como nosotros, que estamos en un proceso de despertar espiritual, con especialistas de todo el mundo, que nos van a dar herramientas para eso, hoy estuvimos hablando con Woody, la Miller, hicimos contactos con seres fallecidos, hablamos de este tema, este martes tenemos un nuevo directo, una entrevista, vamos a hablar con Claudia Álvarez, sobre cómo potenciar nuestros dones, con la ayuda de los ángeles, el jueves que viene, vamos a hablar con Lourdes Ferro, ella es astróloga de Uruguay, es una muy buena astróloga, vamos a hablar sobre las energías, que nos trae el mes de agosto, muy prontito, ya les voy a dejar todas las imágenes en mi perfil, para que las puedan observar, también en mi perfil van a encontrar el canal de YouTube, donde van a encontrar también más contenido, y bueno, los invito a unirse a esta comunidad, a que sigan a Arroba Despertando con Gonzalo, para poder estar ahí atentos a todo el contenido, que estamos creando para ustedes, estuvo fantástico, espero que les haya gustado, aguardo sus comentarios, quiero saber si realmente, están resonando con esto que estamos haciendo, si les gusta, si quieren más, comentenme, háblenme por privado, y me digan, Gonzalo, queremos contenido de esto, queremos allá, recomienden especialistas, la idea de esta comunidad es eso, que nos nutramos entre todos, digo, el otro día hicimos un posteo, donde hablábamos, de cuáles son las terapias, que les han funcionado, y bueno, en esos comentarios, hay información valiosa, para todos los que estamos acá unidos, gracias, 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 este video lo dejamos en diferido, ha sido un placer, a Andrei, Claudia, quisiera nombrar a todos, Eliana, Fiore, Soho Bar, Sunasu, que estuvimos hablando ayer ahí en privado, está en Japón ella, Mariana, Carol Fernández Coach, un abrazo grande, gracias a todos amigos, hasta la próxima conexión, aquí estamos, abiertos siempre a escucharlos. ¡Gracias!